Seguimos aquí en Magos de Noche, en Vibra TV. Quiero mandar saludos, saludos que vienen, bueno, más bien que van a Guadalajara. Nos escriben de Guadalajara, nos escriben de Colima, nos escriben de Mérida, de Monterrey, de Sonora. Nos escriben de casi todo el país, pues pidiéndonos consejo, ayuda, felicitándonos, regañándonos en algún momento por algunas situaciones. Les agradezco mucho estos correos y quiero mencionar ahorita un caso, el caso del señor Villarreal, no digo su nombre para que no, bueno, de hecho así lo dijo él, el señor Villarreal que me pidió que le hiciera yo una lectura en vivo. Bueno, pues se la voy a hacer, aquí tengo mis cartitas y vamos a empezar a ver cómo le va en su lectura. Estoy haciendo el corte. A ver, señor Villarreal, vamos a ver, voy a sacar cinco cartas, cinco cartas y aquí va la primera. Muy bien, es la reina de copas, a ver si la tengo aquí. Acá, 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 muy bien. La reina de copas, aquí está la reina de copas, vamos a sacar otra para ver qué nos dice. Y el paje de copas. ¿Qué significa esto, señor Villarreal? Por favor, quiero que me conteste, si puede, hoy mismo, si estoy cierto en lo que le digo. Se le ve un encuentro, un encuentro con una persona del pasado, una persona, una pareja, una expareja con la cual tuvo en algún momento alguna situación de relación sentimental y viene un encuentro con esta persona, va a ser un encuentro fortuito, un encuentro que los va a impresionar a los dos porque la vida ha caminado ya y vamos a sacar la tercera carta, permítame. Y la torre, la torre caída. Esta carta me indica que ese encuentro, pues, no va a ser muy placentero. Ahorita le voy a decir exactamente qué es lo que nos quiere decir esta situación, pero en general es el encuentro con una persona del pasado, no muy placentero, no muy bueno. Tal vez esta relación terminó de una manera abrupta, de una manera, pues, hasta inconsciente, digamos, y causó mucho dolor en ambos. Ella muy enojada, ella muy triste, muy deprimida. Esto tiene más de cinco años, probablemente hasta siete años. La siguiente carta es el Rey de Oros. Significa una noticia al respecto de un trabajo, de una situación profesional importante, una situación profesional buena, buena, una buena ganancia en un proyecto importante. Y la quinta carta, la Reina de Oros. Buenas noticias al respecto de la situación profesional, como le decía, lo reitera, pero también vienen ayudas, buenas sociedades y buenos contratos al respecto de esta situación. Viene una situación de ayuda, de buenos contratos, de buenas sociedades, de situaciones positivas en cuestión económica que debe aprovechar porque va a ser un ciclo abundante, un ciclo en el cual usted va a tener esta parte de abundancia en la cual debe ahorrar, ahorita lo comentábamos y me quedó muy grabado, debe ahorrar, debe guardar, debe, no con esta paranoia de que mañana no va a haber, pero sí con esta prevención de ver. Voy a sacar una carta más, vamos a ver qué nos dice acerca de esta situación. Nos sale la carta de la muerte, no se asuste, no se asuste con la carta de la muerte. La carta de la muerte es su signo, me decía usted que es escorpión, bueno, pues ese escorpión aquí está, la representa la carta de la muerte. ¿Por qué la carta de la muerte? Porque representa cambios radicales y a veces los escorpiones son un poco volubles. Sin embargo, esta carta me está diciendo que vienen cambios en su vida de verdad importantes, grandes, positivos, si usted lo quiere, y esto tiene que ver mucho con ese ciclo que va a cerrar con esta persona del pasado. Es importante que usted tenga esta situación presente. Fíjese, le voy a explicar rápidamente. Usted se va a encontrar con esta persona del pasado que fue una persona con la que sufrió o que ambos sufrieron una relación tormentosa de la cual hubo un rompimiento abrupto. Tiene usted la oportunidad de encontrársela frente a frente y tiene usted la oportunidad, ¿sabe de qué? De cerrar ese ciclo doloroso, cerrarlo y dejarlo ya en el pasado porque por lo que veo, usted la lleva muy presente. Y sí, efectivamente, me sale la carta del Papa y eso me indica que usted tiene presente totalmente esta persona en el recuerdo. Bueno, pues llegó la oportunidad total de cerrar ese ciclo y la carta que me indica los cambios pues viene precisamente ligada a esto, que usted cerrando ese ciclo doloroso, ese ciclo que le ha dejado tanto dolor, tanta tristeza y que le ha causado tantos problemas a lo largo de cinco o siete años, se va a cerrar y viene la parte productiva, la parte de abundancia, no solo en dinero, sino solo en lo emocional. Espero le haya gustado su lectura, por favor, mándenos un correo, háganos una llamada al 55196721 para confirmar si esto es cierto o no, estoy abierto a esa posibilidad. Y bueno, pues ahora sí, quiero presentarles a mi gran amigo Alberto Montiel, el señor de los duendes que ya está aquí. Alberto, un gusto que estés de nuevo aquí. Al contrario, gracias. Ya funciste, compadrino, ahora sí ya vienes con todas las de la ley como un invitado y a repartir precisamente esa enseñanza. Así es. Alberto Montiel, el señor de los duendes, ya está aquí. Gracias. Alberto, pues vamos a empezar la plática. Me gustaría empezar esta plática. ¿Qué pasa con los duendes? ¿Cuál es tu experiencia con los duendes? ¿Por qué esta situación de los duendes? A ver, cuéntame primero tu experiencia propia para después pasar al tema de qué pasa con los duendes, porque mucha gente les tiene miedo, ¿no? Claro, la mayoría y siempre ha sido por la mala información, no, ni siquiera les pasa a ellos y tienen, es que me contó y de ahí ya se distorsiona todo. Bueno, la experiencia personal, esto me pasa a la edad de cuatro años para entrar a cinco años, cuando conozco en Chapultepec, a Roble, estaba ahí en Chapultepec, iba a tomarme la foto con mi padre y me fui a ver a una sardilla, estaban corriendo ahí una sardilla, me gustan mucho los animales y veo que corre una personita así desnuda, de pelo blanco y largo. Me llamó mucho la atención esto. Ahí tenemos... Le dice mi padre... Perdón, ahí tenemos al... Ese es un troll. Al troll, Roble, es precisamente el que está del otro lado, ahorita lo vamos a tomar. Bueno, entonces me dice mi padre, oye, ya vente, vamos a ver, ya está la foto. Y le digo, no, espérame, espérame, es que vi pasar, vi correr algo aquí. Me dice, no, 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 vámonos ya, va a tomarme la foto. Le digo, por favor, nada más, espérame un tantito, hay dos personas que van a tomarse la foto. Deja nada más, a ver si lo puedo ver de nuevo. Ahí tenemos a Roble, él es Roble. Así es. Y me comenta mi padre, ay, no, ¿sabes qué? Aquí hay duendes. Hasta él también cree en duendes, déjame decirte. Ah, bien. Aquí hay duendes, así que déjalos en paz, con mayor razón, vente para acá. Digo, te juro y te prometo Roble, sale de ese árbol donde se escondió y se va corriendo hacia otro lado, pero voltea a verme y se ríe. Exactamente es así como lo identifico, como el que están viendo en pantalla. Y a esa edad lo empecé a hacer en plastilina. ¿Qué edad tenías? Cuatro años para cinco años, ya estaba en mes para cumplir los cinco años. Y lo empecé a hacer en plastilina, me gustó mucho. Y de ahí cuando mi madre, a la edad de siete años que yo tenía, lleva esta pasta, es pasta francesa, se llama, y empiezo a hacerlo y me dice que esto se hace en figuras de pastel. La comienzo a hacer y esos ojos tienen una historia también muy bonita. Esos ojos son de un sagrado corazón de Jesús que en aquellos momentos donde yo vivía lo encontré tirado. Recojo la figura, la llevamos a la iglesia y hacen su ritual de que la queman, la para la ceniza, pero en mi bolsa se quedaron los ojos. Cuando estaba haciendo esas figuras en plastilina, le puse los ojos a la figura de plastilina, pero cuando ya me traen esta pasta, se los pongo a él y tienen, para mí es algo todavía mucho mejor. Yo creo mucho en Dios, no creo que esto vaya con ninguna religión, pero más si este, mi creencia es mucha en él. Somos un instrumento finalmente de él y si él permite que haya duendes o todo hecho para cabras también, por decirlo así, que exista ese animal aquí en nuestra tierra, pues tiene una función, ¿no? Ellos tienen una función, pero ellos, estoy seguro y estoy, pero más que seguro, porque a la edad de 10 años ya empecé a dedicar a atender a la gente y a través de su enseñanza de ellos, porque yo lo que sé de estos duendes no es de libros, sino de historias que ellos mismos ya empiezan a practicar. A la edad de 10 años se empiezan a practicar con la gente la energía, el cambio de energía o sanación con la energía y comienzo a ir a santuarios de duendes como puede ser en Cholula, hay santuarios de duendes en Puebla, aquí en el DF hay la Marquesa, tenemos el Valle de las Monjas, un lugar que ya está muy contaminado, déjame decirte qué lástima que esté tan contaminado ese lugar. Tenemos los Dinamos, un lugar precioso donde existe ese santuario tan grande en los Dinamos, ahí es donde hay una población de duendes increíble. O sea, pero estos santuarios que los hace la gente no, estos santuarios más bien los duendes los ocupan pero hay algo muy curioso, mira, cuando tú vas a los Dinamos dices aquí no me late, no sé por qué pero allí sí es un campo abierto pero si tú entraras a ese lugar pidiendo el permiso correspondiente y te quedarás unos segundos ahí no hombre, haz de cuenta que vuelves a nacer, sales con una sinergia increíble. Se les tiene que pedir permiso. Tienes que pedir permiso ¿Cómo se les pide permiso? Imagínate que entra alguien a tu casa nada más simplemente abre y se mete. Está violando algo muy importante. Sí. Así como el bosque es su casa de ellos así tienes que pedir permiso. Pido permiso a la madre tierra y a todo ser viviente que habita aquí en este bosque para entrar y convivir con ustedes. Es muy sencillo o sea no hay que hacer un ritual o lanzar fuego o lo que quieras. Pero hay personas que los ven y hay personas que no los vemos en mi caso particular yo nunca he visto un duende pero conozco muchas personas que me dicen yo sí los he visto. Alberto se les pide permiso para entrar a los santuarios. ¿Cómo sabe una persona que no cree o que no los ve que esto es un santuario para duendes? ¿Cómo lo identifica? Es difícil una persona que no tiene esa sensación de creer en las cosas es difícil que pueda ver es difícil que yo le diga ahorita pides permiso porque no lo va a hacer le embarga la pena en ese momento y no lo va a hacer simplemente le podemos llamar escéptico o simplemente yo le puedo llamar también ignorancia ¿por qué? Porque creer en esto no te es ignorante en no tener información de esto sí te es ignorante eso sí creas o no lo creas hay que informarnos de todo hay que saber de todo de ahí ya decidimos está bien cada loco con su tema o me interesa ¿sabes? no pierdo nada con ir a un bosque abrazar un árbol y sentir su vibra porque has de saber que los árboles si ellos pudieran matarnos nos matarían porque hemos hecho devastaciones de esos pobres seres que viven que se comunican con raíces que tienen vida que si ellos pudieran matarnos nos matarían por eso hay árboles chamanes hay árboles que sí se pueden abrazar y tú te descargas de tu energía y ellos te dan esa sanación efectivamente lo que iba a comentar a veces nos recomiendan y yo lo hago en lo particular que vayan a un bosque abracen un árbol de verdad con cariño con amor con de verdad con el corazón en la mano abracen un árbol cuéntenle sus penas no pasa nada el árbol el árbol no dice nada pero también la gente no importa lo que diga la gente cuéntenle sus penas y van a ver cómo se descargan es cierto Alberto es cierto puede que lleva una retribución siempre por eso siempre vamos y pedimos Dios ayúdanos Dios ayúdanos y que le damos a Dios la espalda cuando decimos no me ayudaste hasta blasfemamos a un árbol se le abraza se le pide y él nos da pero no nos cuesta nada comprar una botella de agua o ir a un grifo agua corriente un vaso con agua y decirle gracias poner en nuestra mano izquierda el vaso con agua con la derecha taparlo y decir que esta agua sirva para que este árbol viva más años de los que ya representa mil años más todavía para él y acuérdate que la energía y la intención de nosotros se proyecta ahí y alimentamos con esa energía pues es muy interesante regresamos con Alberto Montiel aquí en Magos de Noche en Vibra TV por favor no se vayan llámenos al 55196721 no le cambien con esa energía par la energía y el frío y la café y el frío y el frío y el frío